Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Seguramente que, bueno, muchas personas, debido a que, bueno, de alguna manera no están conformes con la suerte que tienen en la vida con lo que les está tocando vivir, con los problemas que le atañen de una u otra forma de los que nadie se libra, unos o unas cosas, otros o otras Pero ya digo, debido a ese inconformismo con esa vida que les ha tocado vivir o que están viviendo desde hace un tiempo, bueno, un momento u otro muchas veces las personas, bueno, se quedan pensando imaginan a qué sería su vida si tuvieran otras circunstancias si les tocara la lotería, si fueran, bueno, hubieran nacido en otras familias si hubieran, eso, si fueran otro yo, otro él y otras circunstancias Desde hace muchísimo tiempo no he sido de, bueno, eso, de ser envidioso de nada ni de nadie nunca simplemente, bueno, he intentado llegar hasta donde he querido sin mirar lo que los demás tenían, hacían, podían o similares pero sobre todo, ya digo, desde hace, bueno, eso, 12, 14 años mi, digamos, conciencia empezó a tomar, digamos, las riendas eso de mi vida de una forma muy distinta y se empeñó en eso, en estrujar cada gota, en exprimir cada experiencia, cada circunstancia cada gotita de realidad eso que aparecía en mi vida en este yo y sus circunstancias único e irrepetible igual que tú, eres único bueno, irrepetible dentro del universo eso, eso infinito de las posibilidades quizás haya alguna manera en la que de alguna forma lo que ya ha sido vuelva a darse pero ya digo en principio sería irrepetible tú eres único eres una forma de vida única ya digo igual que yo al igual que el otro y el demás para allá todos somos otro yo todos somos otro él pero nos ha tocado vivir digamos unas experiencias distintas unas experiencias que debemos estrujar porque nadie nadie en el mundo está digamos en posición de tener nuestra propia vida con todo 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 lo bueno y bueno seguramente con algunas cosas no tan buenas pero no hay nadie que tenga nuestras posibilidades no hay nadie que tenga nuestro conocimiento exacto según las experiencias vivencias que hayamos tenido los aprendizajes las formas de asimilar los puntos de vista de lo que eso que podemos mirar unos u otros las cosas o las personas que nos hemos cruzado los momentos que hemos vivido todo eso nos ha hecho al igual que digamos los alimentos quizá de una u otra forma construyen nuestro organismo nuestro cuerpo le hacen crecer también nos nutrimos nos hacemos con otras cosas somos eso quizá un cuerpo pero con una conciencia por encima que vive eso experiencias en cada cuerpo en cada persona totalmente distintas quizá somos una gran conciencia ya digo con los mandos de un avatar por decirlo de alguna manera eso con unas circunstancias todas distintas porque cada uno eso como dicen las profecías Hopi bueno entre otros otras frases parecidas solo tú puedes sentir con tu corazón ver con tus ojos y caminar con tus pies no puedes obligar a nadie ni puedes hacerle ver a nadie con tus ojos ni caminar con tus pies ni sentir con tu corazón porque todos somos distintos en cuanto a lo que nos ha nutrido lo que nos ha fabricado ya digo mucho más que el nivel del cuerpo y con lo que lo cubramos con lo que lo queramos eso a poltronar por decirlo de alguna manera ya digo que hay que estar conforme con lo que cada uno le ha tocado vivir y vivir esa experiencia esa experiencia única que solo tú puedes vivir unas experiencias de otros u otras serán distintas por distintos motivos unas tendrán algo que tú ves joder es que si yo tuviera eso tú tienes lo que tienes que tener para vivir la experiencia que tienes que vivir bueno ya sabes quizá por decirlo de alguna manera tenemos una especie de libre albedrío pero ya digo arrancando desde unas circunstancias ya establecidas desde que nacemos donde nacemos con quien eso nos criamos como nos criamos que ideas influyen digamos en nuestro crecimiento tanto a nivel mental a nivel espiritual como podemos renegar de aquello que somos de aquello que forma parte de los cimientos de lo que somos en este momento que es lo único que tenemos el momento presente ya lo he mencionado por ahí en vídeos también en cancioncillas por cierto yo creo que la última que he subido en el canal de Macapeta Guitar que es donde subo la música bueno no va con el tema pero bueno ha venido es esa la de vive el momento presente un ensayo de esa canción es lo único que tenemos vivir el momento presente conforme somos en nuestras circunstancias no vale malgastar el tiempo en pensar en si tuviéramos otra cosa en si llegáramos a ser otra cosa en si hubiésemos hecho dicho o estado en el pasado eso hubiéramos fabricado o intentado estar en otras circunstancias lo que hemos vivido forma parte de lo que somos hay que aceptarte tú mismo porque eres lo más valioso que tienes tú mismo tu mundo tu vida y por supuesto ya digo el libre albedrío ya sabéis un poco recortado por las manías de control quizá del ser humano de unos sobre otros o quizá de otras conciencias distintas a las nuestras otros seres que pueda haber también conviviendo entre nosotros al igual que hay distintas razas que todos conocemos que se ven a simple vista quizá también hay luego algunas particularidades que genéticas estructurales mentales que quizá haya también o se podría hacer si haces ya digo que si te pones a hacer particiones desde que nos parten eso la conciencia y la mente lo que siente nuestro corazón y lo que bueno nos enseñan a que tiene que ser lo que tenemos que hacer para cumplir un papel en la sociedad para eso que estén orgullosos de nosotros de nuestro trabajo de nuestros hechos de nuestros actos de nuestras palabras de nuestros logros de nuestras metas en realidad ya digo lo que tienes que vivir es tu sueño dentro de el cuerpo que te ha tocado vivir con el que hay que estar ya digo orgulloso lo puedes moldear para estar mejor por ejemplo físicamente a nivel de eso de sentirte mejor por ejemplo al que de sobre en unos kilos para estar un poco más ágil y le gustaría estar un poco más ágil pero no se trata de eso de lo que se ve las personas por supuesto aunque suele decir todo el mundo lo mismo que lo importante es lo de dentro la mayoría de las personas que repiten eso piensan todo lo contrario lo primero que ven es lo de fuera si ven por ejemplo un chico o una chica que es agradable a la vista es guapo va bien vestido siempre le ponen más atención que al que es un poquito menos abraciado es más al menos en principio ya digo quizás luego la locuacidad del que no es tan guapo de aspecto llegue a eso que la atención se cambie pero ya digo que en principio pues hay que tener en cuenta que tenemos que estar orgullosos de las posibilidades que tenemos con nuestras circunstancias dentro de nuestros cuerpos nuestras posibilidades que hay algo que nos gustaría cambiar bueno pues ya digo estar libre albedrío del mundo de las posibilidades en las que luego vamos caminando y vamos eligiendo a cada paso si darle un poquito más corto un poquito más largo un poco para un lado un poco para otro poquito a poco te puedes ir desviando a un lado o a otro aunque sea muy poquito en un largo camino vas haciendo una curva que te va desviando por ejemplo si sigues recto si vas un poquito más deprisa quizás llegues alguna vez a algo que bueno ha llegado primero por decirlo de alguna manera pero quizás otras veces también por ir tan deprisa llegues también primero a cosas que en principio no hubieras querido llegar ya sabéis que todo tiene dos caras muchachos por decirlo de alguna manera pero lo que sí que tiene eso una cara eso ya es el universo de las posibilidades es que somos únicos somos irrepetibles vivamos nuestra experiencia las posibilidades que nos ha tocado vivir o experimentar no las podemos rechazar tenemos que ir eso a por ellas muchachos no podemos huir de lo que es nuestra vida nuestras circunstancias nuestro quizás alimento quizás al final lo que cuentas es lo que aprendes eso de las experiencias que has tenido la vida y lo que sientes lo que sale desde dentro de ti por decirlo de alguna manera empezar a mirar dentro de ti te hace ver que eso eres mucho más grande que lo que miras simplemente viendo tu reflejo en un espejo otra persona pueda ver en frente de ti al igual que en un espejo ves tu reflejo puedes ver esa persona pero no sabes lo que os he dicho lo que lo hace único no vale con lo que tú sabes de esa persona lo que sabes que le pasó el otro día lo que dijo antes de ayer lo que te han dicho o lo que te has imaginado no esa persona es única irrepetible es un cúmulo increíble y grandioso eso de apuntillos de notas de pedacitos de tiempo de sonrisas de amarguras de risas de sentimientos de eso contactos con uno mismo preguntas que todos nos hacemos quizás de que estamos eso en silencio con nosotros mismos y bueno muchachos para no liarnos mucho más pues eso que eres único eres irrepetible no creas que nadie es superior a ti porque tenga o sea una cosa que tú no seas o tengas porque él tampoco es exactamente tú quizás hay algunas cosas que un poquito en secreto o en silencio él también le gustaría tener tuyas por decirlo de alguna manera y bueno muchachos como siempre os digo ya hemos echado un ratillo y eso que somos uno que soy otro tú de alguna manera pero lo paro que nos vemos Gracias.